Dale va pa' to' mi raza ya sabes, oro chivas, barro basado, te haré lejos de ti, brinda de mi alma, sin verte, sin oírte y sin hablarte. Acá distante intentaré por olvidarte, porque es imposible nuestro amor, ay como de extraño, vamos a quitarle el brillo a las estrellas, vamos como. Como a pedir que corra el ancho río, como a negar que sufre el pecho mío, como a borrar de mi alma esta pasión. Quiero mandar un saludo muy especial pa' toda la gente bonita, que me sigue por ahí en Instagram, en el verbo, también con hoy en el YouTube, ya saben, oro chivas, yo. Tal vez el cruel destino nos pondrá. Mi gente que me olvide, tengo miedo, mi corazón me dice que ya no puedo, no puedo en mis angustias soportar. No puedo en mis angustias soportar. Ahí va la botella. Vamos a quitar el brillo a las estrellas. Vamos a pedir que corra el ancho río No vamos a negar que sufra el pecho mío Vamos a borrar de mi alma esta pasión Esta es difícil, esta es fuerte, esta tomo yo Por abuena